A ver, vamos a ver dos modelos de cómo realizar o cómo adjuntar o cómo enviar un currículum. Hay dos tipos de cartas. Hay, como veis, la carta de autopresentación y luego la carta de respuesta. No son iguales, evidentemente, ¿no? La carta de autopresentación digamos que es espontánea y la carta de respuesta es, como veremos luego, porque contestamos a un anuncio en prensa. Vale, entonces, 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 todas las cartas tienen un encabezado. La idea de la carta es la de, pues evidentemente, presentar el currículum que sigue el que adjuntamos. No, el currículum acordaos que lo vimos el otro día y que es el jueves que viene. Tenéis que presentarlo vosotros con la carta de presentación. Entonces, sería la primera nota de este imparcial, de esta segunda oración. Entonces, esta, como os digo, sería la carta de autopresentación. La carta de autopresentación es que yo mando el currículum a una empresa sin que esa empresa haya presentado un anuncio en la prensa, pues solicitando, pues, una colaboración de un profesional determinado. Entonces, ya os digo que hay, pues, sustanciales diferencias, ¿no? El encabezamiento siempre serían los datos de quien envía el currículum, donde vive, y acordaros que tenemos que ser lo más explícitos posible. Tenemos que poner la dirección, el código postal, donde vivimos, que el principal de Austria siga fuera de Asturias, ¿no? Y luego, los teléfonos de contacto y el correo electrónico que utilicemos normalmente, ¿vale? Luego, aquí sería, bueno, pues, la empresa a la que envío el currículum o a la que envío, digamos, la oferta de mis servicios y, pues, necesito la fabricar a la tele, departamento de personal, avenida del Mar, número 45, algo que me inventé yo, ¿eh? Entonces, siempre, una vez que tenemos el encabezado de quién envía y a quién envía, el tema de la fecha, ¿vale? Bueno, siempre, hay que poner la fecha. Ya veréis que luego, en la otra carta, bueno, pues, esto va un poco distinto, ¿no? Entonces, estimados señores, señoras, no sabemos a quién nos enviamos, porque, generalmente, cuando respondemos a un anuncio, pues, sí que se envía el currículum a la persona, ¿no? Entonces, a través de distintos medios de comunicación, en esta primera parte, pues, vamos a decir cómo conocemos el funcionamiento de esa empresa, ¿no? A través de distintos medios de comunicación, el técnico de noticia, de la importante actividad de su empresa en el campo de la comunicación automátora. Y algo que yo me estoy comentando, ¿no? De esta forma, me definido a contactar con ustedes. En el siguiente párrafo, pues, cuéntase lo que yo soy y la experiencia. Muy resumida, evidentemente, porque la idea ahí es seducir para que lean el currículum, ¿no? Entonces, recientemente, finalizado en los estudios de periodismo a la Universidad Comunerense de Madrid, en la especialidad de eventos sociodeportivos. Y durante mi día, le he realizado prácticas en RTPA, en los programas que hizo como era aquella licencia de comunicación Asturias. Era volado al reportaje, dirigido y presentado varias de las programaciones semanales, ¿vale? Entonces, bueno, pues, y algo que se puede ocurrir a uno, evidentemente a vosotros, no tenéis experiencia en el tema de... Pero, bueno, pues, sería lo que cualquier persona tiene que realizar, ¿no? Y la parte final, pues, bien, bueno, pues, digamos, acompañado a la presenta carta, le he sacuntó mi currículum, mi actualizado, fecha de hoy. Acordaos, el currículum siempre tiene que estar actualizado. Y de esta forma les agradecería que me concediera una entrevista en la que pudiera detallarles toda mi experiencia profesional y la formación que tengo, así como las aportaciones que me gustaría meter a su empresa, ¿vale? O sea, si veis ahí, pues, está ahí. Uno, cómo yo contacté o cómo yo conocí el funcionamiento o cómo yo conocí su empresa, luego, lo que soy, luego ya, digamos, el, digamos, el enganche que yo quiero que ellos reciban para que me acierta, ¿no? En Espera de Noticias les saluda rectamente. O sea, y aquí se firma, aquí sí que la carta va a firmar, ¿vale? Firmó debajo, pero la carta siempre va a firmar. Un currículum no se firma, pero la carta se firma. Antiguamente, bueno, pues, decíase, en Espera de Noticias les saluda rectamente, esperando que no sé qué, que tenga usted un feliz día y tal. No, pero sería más, hoy en día, más informal, ¿por qué? Pues, los transformalismos, otras cosas que venían de la antigüedad, de la antigüedad, no me refiero de la media, sino del siglo XX, obviamente, pues, va eliminándose y son cosas más corteses y menos personales, más impersonales. No, esto sería la carta de autopresentación. O sea, no hay un anuncio al que yo conteste, sino que, pues, hay una empresa a la que yo envío mi currículum. Yo, por ejemplo, antes dedicaba a la enseñanza, yo trabajé en empresas, y sí que muchas veces, pues, mandaba cartas de este tipo, pues, presentando mi currículum. Hoy en día, como el tema de los correos electrónicos, no hace falta gastar dinero en sellos ni nada de eso. Igualmente, ya hablo de hace 20 años, no más. Mandar sellos, mandar correos, mandar caros. La carta que le pongo en el currículum, pues, no debes estar doblando cuatro o seis ojes varias veces. Entonces, eran sobres grandes y, bueno, ya era muy bien más lío. Aparte, le costaba pasta, ¿no? Y el día del currículum, pues, envío por correo electrónico y es gratuito, ¿no? Entonces, esta sería la carta de autopresentación. La segunda, la carta de respuesta. Ya veis que la propia estructura cambia un poquito, ¿vale? Entonces, la carta de respuesta, bueno, pues, sería esta. El encabezado arriba va igual, pero, bueno, pues, generalmente cambia un poquito la ubicación donde se ponía la fecha, ¿no? Acordaos que en la anterior, mirad cómo era la anterior, el encabezado. Era el mío aquí y el de la empresa aquí y debajo la fecha. Y, como veis, bueno, pues, aquí la fábrica, en este caso, va aquí abajo. Y, si os dais cuenta, yo aquí ya dirijo a la atención del señor Risto Mejide, que lleva, bueno, el sheriff de la fábrica de la tele, porque, supuestamente, cuando dice envíese los currículums al departamento personal, al señor Risto Mejide, avenida Taltas, y seguramente aparece un correo electrónico que aparece en el anuncio del periodo. ¿No vale? O sea, aquí ya no hay algo que yo lo toco como que, como hace en la escuela, a saldo mata, sino que yo estoy respondiendo a una anuncio. ¿No? Entonces, estimado, bueno, estimado, aquí falta, sobraría la S, ¿no? Estimado señor Mejide, en respuesta a la oferta, esto sería la respuesta, digamos, la respuesta a la presentación. ¿No? A la oferta de trabajo que publicaron en el diario El País, el 20 de enero de 2021, me dirijo a ustedes para enviarle su currículum vita y podrás mirar el puesto de copresentador del programa Todo para el Milchismo. ¿Vale? Evidentemente, y es mentira, ¿no? No, ese programa, igual ahora no me importa, tengo que pedir derechos de imagen o de tal, así existen, así existen, así existen, ¿no? Entonces, veis que esta segunda parte, en la que yo digo lo que soy y tal, cambio y tal, ¿no? Entonces, gracias a que recientemente he finalizado su estudio en el programa de la Universidad Concurso de San Madrid, en la capacidad de tal, 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 cambio y tal, lo mismo, como era que tal, en los que he elaborado reportajes, dirigido y presentado varias de las programas de estudios, me considero capacitado para desarrollar todas las funciones que se detallan en su oferta de trabajo, ¿vale? O sea, de alguna manera estoy ligando lo que yo soy y lo que yo tengo y lo que yo hice con la oferta de trabajo que yo vi en el periódico Un País el 20 de enero de 2021, ¿vale? O sea, estoy haciendo, digamos, una presentación de... de lo que soy, en relación con la respuesta a una oferta de trabajo. Y luego, queda a su disposición para ampliar cuantos de estos datos sean necesarios sobre mi formación de experiencia profesional, todos ellos presentados a mi currículum vitae en una próxima entrevista personal, ¿vale? en espera de noticias y que estimen los dulces a dudar rectamente, bueno, pues, hacia abajo, creo que no se... aquí está, el hibertubuto de la partida, y iría firmado porque la carta se firma y el periódico no se firma. ¿Os acordáis del otro día que decíamos que el periódico no se firma? Entonces, hay, luego hay gente que diferencia porque tiene más descartes y discartes en las que el aspirante tiene mucha formación, tiene poca formación, tiene mucha experiencia, tiene mucha poca experiencia, pero básicamente, estos son los dos tipos de cartes que existen, una carta de presentación o dando presentación y una carta de respuesta a una oferta de trabajo. Bueno, estas dos cosas, cualquiera de vosotros, si sois muy jóvenes, que es el tercero de la ESO, pero podría aspirar a cualquier, bueno, pues, trabajo de verano, pues, que son los que, generalmente, vais y podéis desarrollar a la otra edad, pues, en un centro cultural, de, si por lo que estás en una piscina o en una playa, o dando puestos de formación o lo que sea, ¿vale? Estos dos son los dos tipos de cartes. O sea, la presentación de una persona, como la presentación de un regalo, muchas veces, el que la hagamos bien o la hagamos mal, ya no se elimina barreras, ¿no? O sea, si yo tengo muchísima formación y muchísima experiencia, pero soy un vikingo presentándome y entro a saco y no hago las cosas bien, pues, por mucho, por mucho meterla, no voy a pasar al centro de filtro. En cambio, sí, a lo mejor tengo menos formación, pero lo hago bien y hago los pasos bien, pues, voy librando... Hay una película que llegue a la segunda parte de Odio a las aulas, que hay una película, la primera llegue, son los dos protagonistas, por sentirlo a tién, su hijo a tién es un actor que murió a poco, un actor negro, el primer afroamericano para un mosco, en la primera, bueno, por tanto, profesor en un colegio secundario, del Wiesel, en Londres, en una zona maravillana, entonces, bueno, los chavales no tienen que estudiar, es una película bastante interesante, y la segunda parte, la segunda película, y luego, está en medio de los años 60, la segunda, y luego, en unos años 80, más o menos, entonces, nadie sale a la calle con los alumnos, y, para demostrarles la importancia de lo que yo presentase, manda a uno primero, un blanco inglés y tal, a hablar con una señora, y la señora asusta, y ese todo, entonces, luego dice, vais a ver lo que, nos manda a un afroamericano, con un ángulo africano, porque era inglés, ángulo africano, perdón, porque era un negro inglés, con, bueno, un estilo, según una época, de los años 90, entonces, dice algo a lo hirro, y el señor llega, el chaval llegando allá, y todos amistados, entiendo que la señora irá a marchar corriendo, pero no, la señora habla con él y tal, y se inspira y tal, y todo eso, cuando llega y dice, el porqué, este que supuestamente era blanco, que iba a ir vestido y tal, la señora se asusta, y este otro que, iba, era negro, podía asustar, porque iba vestido como un paz y tal, y no se asusta, pues, porque sencillamente, el primer, entró ahí con el eslame, la calle hacía, pasa en la serie y tal, y la señora se acojonó, y el otro entró ahí diciendo, y le dije, madame, y la señora y tal, y trató la bien y tal, y la señora lo acudió, luego, muchas veces, la presentación que nosotros tenemos de nosotros, garantiza, el que por lo menos, nos atienda, ¿vale? Entonces, estos formalismos, que en el fondo son formalismos, y no tienen otra, aplicación, otra explicación, que la de que se nos lea el currículum, pues, y algo que tenemos que hacer, ¿no? Porque ya os digo que si, matamos el currículum, matamos así a salto, mata, oye tío, ahí te manda un currículum, o llegamos a, a la oficina, o lo que sea, y tiramos el currículum ahí, pues, lo que va a hacer, o la, pues, coge el currículum y directamente pasa, o, al archivo virtual, al borrador virtual, que sería, eh, la papelera del ordenador, ¿no? Entonces, estos dos son, dos ejemplos, que pues, pues, os digo, carta de autopresentación, y carta de respuesta, que son muy importantes, con los teles, porque, ya os digo que nos abren respuestas para los currículums. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda?